Solo son recuerdos Juegan a ver quién es el más guapo Yo tenía granos, nunca pude entrar al trapo Underground, ese es mi hábitat Búscame en la calle con sed de birras y rap Creo que me estoy enamorando Pero no de una mujer, sino del ritmo callejero No hay chicas por aquí, solo raperos Solo macarras, borrachos y porreros Lleve camisas, zapatos, quizá unas Timberland Náuticos, zonas enteras descartadas Garitos llenos de chavalas arregladas Pero me tendría que disfrazar Si me disfrazo que soy yo para el rap No tengo envidia, quién se está perdiendo Que yo estoy con los grandes primadores en el parque Loco en el rap por tener más habilidad Ninguna prisa por perder la virginidad Hice un par de shows, a cual peor No volveré a subir hasta que no lo haga mejor Las de mi clase dicen que soy un cacho raro Solo te me acercas pa' pedirme cigarros No sé cómo relacionarme Siempre con los cascos para que no puedas hablarme No tuve hermanas, fuimos todo tíos tía Mi canon de belleza es la Virgen María Somos tres adolescentes en la misma casa Tic-tac-tic, bomba de relojería Yo solo soy un chiquillo Estoy temblando con un cuchillo en el pasillo Escribo letras sobre el diablo por la tarde y en la noche Rezo Padre Nuestros hasta que me duermo ¡Vamos! Dolor de tripa, toda la mañana Hoy viene a buscarme al instituto mi chavala Haced pirola por mí, un detallazo Solo unos minutos me separan de su abrazo Voy al baño a cicalarme, pero al ver mi cara Llena de granos, la dejo ensangrentada Envuelto en furia, ganas de arrancarme el pelo Salgo pa' afuera, con la autoestima por el suelo No quiero verla, náuseas, sudor frío Y aunque ha venido a verme desde el otro lado del río Me voy pa' casa sin saludarla, ¿qué pasa? Lloro en la esquina, maldito por mi cara grasa Para ser sincero, solo fue el primero De un millón de complejos que vinieron luego Hice un cascarón, con basura Vivía odiándome, sin poder pedir ayuda Libros de Bukowski, whisky y soledad Ciego hasta perder la conciencia de mi fealdad El final es obvio, me ha dejado por otro ¿Quién va a querer un novio sin un gramo de amor propio? Lo poco que tenía que perder lo he perdido Puedo decir que es el dolor más fuerte que he sentido Dando pena por los bares, animal herido Agradecido, pues nunca me sentí tan vivo Sabina y Calamaro son la salvación Los frutas y verduras son la imaginación Todas las noches al local entre semana Riéndonos de todo, me hacen olvidar el drama Fuera de ellos, solo tengo el rap Torpes poemas que no me ayudan a ligar Miedo escénico, vomito en los conciertos Haciendo físico mi crudo sentimiento Fracasado en el amor, solo amor al ron La solución será bajar el listón Muerto de hambre, grupis feas Cero química forzando con una estrecha Morrosos por el paso del tiempo